Cristiano Ronaldo completa con éxito todos los entrenamientos de la noche de hoy con la selección portuguesa. Ronaldo, el astro del fútbol mundial, está de regreso y en plena forma. El legendario delantero portugués ha completado con éxito todas las secciones de entrenamiento con su selección nacional, Portugal, demostrando que se encuentra al 100% de su capacidad física y futbolística. En las imágenes publicadas se puede ver a Ronaldo junto a sus compañeros de equipo participando activamente en los entrenamientos. Durante las sesiones se destacó por su habilidad en la práctica de jugadas y cabezazos, lo que sin duda es una excelente noticia para los fanáticos de Portugal y para todos los seguidores de este icono del deporte. Con su regreso a la selección portuguesa en plena forma, Cristiano Ronaldo está listo para afrontar los dos próximos compromisos con la camiseta lusa y su presencia en el campo sin duda aumenta las expectativas de éxito para el equipo nacional. Como en cada video, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que dan me gusta a este y a todos los videos que hemos estado subiendo en nuestro canal oficial. Solo tienes que dar me gusta y dejar un comentario en este video para formar parte de nuestra próxima lista de usuarios activos que saludaremos en el próximo video que publiquemos. De verdad, muchas gracias por tu apoyo. En un emotivo reencuentro en Barranquilla, el destacado jugador de fútbol Luis Díaz, estrella de Liverpool y la selección colombiana, se reunió con su padre, Luis Manuel Díaz, tras su liberación del cautiverio. Luis Manuel había sido secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y permaneció en su poder durante 12 días. Este conmovedor momento se dio mientras la selección colombiana se concentraba en la ciudad para prepararse para las eliminatorias al Mundial FIFA 2026. Cabe destacar que la madre de Díaz, quien también fue secuestrada en el mismo incidente en Barrancas, la Guajira, había sido liberada poco tiempo después del secuestro. Las imágenes de este reencuentro familiar, llenas de emoción y alivio, fueron compartidas en la cuenta oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, capturando la atención y el corazón de seguidores alrededor del mundo. El Ali Tijad está buscando un nuevo entrenador para reemplazar a Nuno Espíritu Santo después de su discusión con Karim Benzema. Dos candidatos principales son Marcelo Gallardo y Julen Lopetegui. Gallardo, ex técnico de River Plate, es el favorito en este momento, aunque ha hecho demandas contundentes en las negociaciones. Lopetegui, ex entrenador de los Wolves, también está en consideración y está cerca de llegar a un acuerdo en términos salariales. Gallardo tiene experiencia previa en dirigir un equipo de Oriente Medio en un partido amistoso contra el PSG. Por otro lado, Lopetegui conoce a Benzema por su tiempo juntos en el Real Madrid, donde obtuvieron resultados mixtos en 18 partidos en los que el delantero fue titular, 9 victorias, 2 empates y 7 derrotas. La Juventus ha anunciado oficialmente la renovación del contrato del centrocampista italiano Nicolo Fagioli hasta 2028, a pesar de que fue sancionado con 7 meses de inhabilitación debido al caso Apuestas. La directiva del club quiere brindarle apoyo en su proceso de superar su adicción y regresar al campo. Fagioli llegó a un acuerdo de culpabilidad por apostar en partidos de fútbol y otros deportes en plataformas ilegales, lo que resultó en su sanción y terapia obligatoria. El director deportivo de la Juventus, Cristiano Giantoli, destacó que la renovación no solo es un gesto de apoyo personal, sino también una decisión deportiva, ya que Fagioli es considerado un jugador importante para el equipo debido a su calidad técnica y conocimientos tácticos. El club espera que su regreso sea un valioso activo para el equipo y le ofrece la oportunidad de seguir entrenando y trabajando con el equipo mientras se recupera. Alexis Sánchez, actual jugador del Inter de Milán, está disfrutando de su tiempo en la Serie A pero también está contemplando su futuro. En una entrevista con Iván Zamorano para 2DN, Sánchez expresó su interés en jugar en la Liga MX y la Major League Soccer, MLS, de Norteamérica. Mencionó su admiración por equipos mexicanos, en particular por el Club América, destacando la pasión de sus aficionados y la influencia de Diego Valdés. Además, se mostró atraído por la idea de vivir en ciudades como Los Ángeles o Miami y mejorar su inglés. Actualmente, Sánchez está concentrado en la Champions League con el Inter y en su participación con Chile en las eliminatorias sudamericanas. Sánchez, actualmente en Chile para los partidos clasificatorios con su selección, destacó la cultura y el idioma como factores que lo atraen hacia la MLS. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.